¡Suscríbete al canal! 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 ¡Has matado a un enemigo! ¡La torreta superior está siendo atacada! ¡Suscríbete al canal! 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 Expande tus sentidos. La torreta central está siendo atacada. Sus corazones se agregan. La velocidad se convierte en fuerza. La torreta central está siendo atacada. Pasos sigilosos. La torreta superior está siendo atacada. Aliado y asesinado. Estás en racha y asesinado. Pasos sigilosos. Pasos sigilosos. Pasos sigilosos. Pasos sigilosos. ¡Aliado asesinado! ¡La torre inferior está siendo atacada! ¡Búscate en un reino! ¡Sin parable! ¡Aliado asesinado! ¡Paso sigiloso! ¡Aliado asesinado! ¡El miedo te luce a la sentencia! ¡Estás dominando! ¡No pierdas ni un momento! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Aliado asesinado! ¡La torre superior está siendo atacada! ¡La velocidad se conv... ¡Pasos sigilosos! ¡Atención! ¡La torre superior está siendo... ¡Retirada! ¡Espera un chimpín de desastre! ¡Bien! ¡Ya! ¡Aliado asesinado! ¡Eres de leyenda! ¡Enemigo asesinado! ¡El heraldo de la tierra! ¡Atacada a este campeón! ¡Aliado asesinado! ¡Aliado asesinado! ¡Aliado asesinado! ¡Aliado asesinado! ¡Pasos sigilos! ¡Aliado asesinado! ¡Bien! ¡Aliado asesinado! ¡Aliado asesinado! ¡La torre superior está siendo atacada! ¡Aliado asesinado! La torreta superior está siendo atacada Espalde tus sentidos Retirada Aliado, César Técnica es imperfecta Me espera un sinfín de desafíos La torreta inferior está siendo atacada La torreta inferior está siendo atacada Primera torreta destruida Retirada El campeón enemigo El campeón enemigo No pierdas ningún momento No pierdas ningúnasis ¡Pasos sigilosos! ¡Osesinado! ¡Se acabó! ¡Busca tu peligro! ¡Retirada! ¡La torreta superior está haciendo atacar! ¡Torreta enemiga destruida! ¡Más de este fin, tu tecita es tu peligro! ¡Torreta destruida! ¡Hoy será una torreta! ¡Busca tu peligro! ¡Busca tu peligro! ¡Busca tu peligro! ¡Para asesinato! ¡La torreta de enemigos! ¡La enemiga destruida atacada! ¡No quiero! ¡Racha del enemigo! ¡Racha y asesinatos! ¡Se acabó! ¡La velocidad se convierte en fuerza! ¡Voy para allá! Me espera un sinfín de desafíos Voy para allá Voy para allá En la destrucción 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 Hoy será un gran error El dragón ha aparecido Atacho cero Paso cero El dragón ha aparecido Voy para allá Actúa sin dudar El dragón ha aparecido El dragón ha aparecido El dragón ha aparecido Se acabó El dragón ha aparecido Se acabó El dragón ha aparecido Se acabó El dragón ha aparecido Hoy será un gran error La torreta central está siendo atacada La torreta central está siendo atacada Torreta destruida Ataque cero Ataque cero Tu técnica es perfecta No pierdas No pierdas ni uno Aliado asesinado Aliado asesinado Expande tu sentido La torreta general está siendo atacada La torreta general está siendo atacada Aliado asesinado Paso cero Paso cero Atacada a este campeón Atacada a este campeón Enemigo asesinado Busca tu centro Atacada al varón La torreta inferior está siendo atacada Ataque el enemigo Tu técnica es imprescindible Espera unir Peligro Pasos sigilosos La velocidad se convierte Enemigo asesinado Enemigo asesinado No pierdas ni un momento Asesinado Voy para allá Enemigo asesinado Se acabó Torreta enemiga destruida Voy para allá Me espera un sinfín de desangos Atacada al varón Destrucción No pierdas ni un momento No pierdas ni un momento El dragón ha aparecido Tu destreza contrala Aliado asesinado Hoy será una prueba Enemigo asesinado Aliado asesinado Tu equipo ha matado al dragón Torreta enemiga destruida Solo yo puedo soportar La torreta central está siendo atacada La torreta central está siendo atacada Torreta destruida Expande tus sentidos La torreta central está siendo atacada Retirada Voy para allá Atacada a este campeón Busca tu familia Asesinado 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 Rache de asesinados Has matado a un enemigo Se acabó Se acabó Malalacu Malalacu Pasos sigilosos Tu equipo ha matado al varón Nashor Peligro Peligro Alejaos del campeón enemigo Busca tu centro Peligro Retirada Peligro La torreta inferior está siendo atacada Tu técnica es imperfecta Una vezima Unión 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 Las Hoja ¡Sobreta enemiga destruida! ¡Atarde usted! ¡Sobreta enemiga destruida! ¡Hasta mí! ¡Enemigo asesinado! ¡Sesinato pobre! ¡Victoria! ¡Suscríbete al canal!